Música Música Lo que ustedes acaban de ver es la persecución que se le hace a estos delincuentes que acababan de disparar contra el chofer y la unidad que recorría la carretera a El Salvador y de tal manera que les dan persecución pero los agentes que se encontraban en el lugar son los que terminan capturando a estos delincuentes que pues habían sido precisamente los que momentos antes habían disparado tal como veremos en la siguiente nota que nos da a entender todavía más que es lo que sucedió que por cierto pues generó un enorme caos vehicular y también la alerta y la zozobra de quienes estaban sirviendo de testigos en ese momento más los tripulantes de la propia unidad del transporte público Un autobús de transportes Guadalupe con pasajeros que transitaba por el kilómetro 14.5 de carretera a El Salvador fue atacado a balazos por sujetos que se conducían a bordo de un vehículo de color negro El piloto de la unidad dio a conocer que los disparos se empezaron a escuchar justo antes de llegar a la pasarela de piedra parada cuando vio por el retrovisor confirmó que se trataba de un ataque directo Agentes de la comisaría 13 que se encontraban por el sector sorprendieron a los atacantes del bus los neutralizaron y aprendieron ellos fueron identificados como Juan Carlos Ernesto López de 49 años y Anthony Gabrieles y Fuentes de 21 años tras la verificación se incautaron dos armas de fuego con la solvencia respectiva la versión que se maneja es que estos sujetos pretendían tomar por asalto la unidad pero el acto fue frustrado en la escena quedaron más de cinco casquillos mientras que la camioneta presentaba perforaciones de arma de fuego en la estructura el radiador y las llantas el piloto y los viajeros resultaron